Hola, ¿qué tal? Les saluda Dagoberto Torres, Cónsul General del Salvador. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para invitarles a que participen en el Consulado Móvil, exclusivamente para reinscripción de TPS, que vamos a desarrollar en la ciudad de Charlotte, en el norte de Carolina, un evento organizado por la Unión de Salvadoreños en Carolina del Norte, UNISAL, y será en la iglesia presbiteriana Sugar Creek. Así que les esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No te quedes sin llegar a hacer tu reinscripción y aprovecha esta gran oportunidad. Te invita el Consulado General de la República del Salvador en Washington, D.C., con jurisdicción para los estados de Maryland y Virginia. ¡Gracias!